en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra oremos o dios que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del espíritu santo danos gustar de todo lo recto según el mismo espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por cristo nuestro señor amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ave maría purísima sin pecado concebida san jose ruega por nosotros sagrado corazón de jesús en vos confío en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén queridos amigos del instituto de cristo rey sumo sacerdote de españa y allén de los mares dice la carta de santiago 1 22 poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla engañándoos a vosotros mismos y después en la misma epístola de santiago 2 14 de que le sirve a uno hermanos míos decir que tiene fe si no tiene obras podrá acaso salvarlo esa fe una de las grandes tentaciones que tenemos los hombres es conocer la palabra de dios conocer la doctrina de la iglesia profundizar en ella intelectualmente pero no quererla practicar los hombres tenemos dos facultades en el alma la inteligencia y la voluntad por una conocemos y por la otra amamos y una de las grandes tentaciones que tenemos es quedarnos en la sola inteligencia pensar bien y no actuar bien creer que todo es un problema de comprensión de comprensión de inteligencia a veces a mayor inteligencia más pereza y más incoherencia haz lo que yo digo pero no lo que yo hago creer y no practicar saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo conocer la voluntad de dios y no cumplirla el demonio conoce las verdades de la fe mejor que nosotros sin embargo no las practica sino que las detesta y de qué le sirve al demonio conocer todas las verdades de la fe de qué le sirve tener un conocimiento mucho más perfecto que el nuestro si esas verdades no le pueden salvar en la fe está el origen de nuestra salvación pero con la fe sola no nos podemos salvar sabemos que lutero fue quien habló de la salvación por la sola fe con grande error y negando la epístola de santiago la fe sin obras está muerta sin embargo debemos decir que tenemos que darnos cuenta y comprender qué son esas obras el cristianismo no es una religión de cosas exteriores sino de la religión de la encarnación de lo interior y lo exterior el culto a dios no es una serie de ritos exteriores sino que a esos ritos tiene que ir acompañada a la devoción de quien lo realiza y de quien participa en la religión católica hay un aspecto divino y un aspecto humano un aspecto visible y un aspecto invisible las obras no significan cosas que se vean exteriores edificios proyectos actividades cuantificables cosa que tanto nos gusta a nosotros dios no necesita de nuestros números ni le impresionan nuestros proyectos por ello las obras no son cosas exteriores sino el cumplimiento de los mandamientos el cristianismo no es una religión de hacer sino de obrar aunque a veces en español no se distingan bien estas dos palabras hacer implica la realización de algo exterior podríamos decir fabricar en cambio obrar implica algo interior la palabra en latín de obrar es ayer es decir obrar primero y principalmente en nosotros mismos de allí que tengan más importancia virtudes como la humildad que grandes medios económicos muchas veces dios hace fracasar proyectos con grandes medios y bendice pequeñas y humildes empresas contaba hace unos años un cardenal americano que la conferencia episcopal de eeuu había decidido hacer un gran canal de televisión católico y para ello había utilizado toda suerte de medios económicos técnicos y periodísticos habían contratado a reconocidos e importantes periodistas habían gastado muchos dineros en las instalaciones y en aquellas cámaras y aspectos técnicos era un proyecto seriamente realizado que dios no quiso bendecir y se hundió dejando cuantiosas pérdidas casi al mismo tiempo empezaba una pobre mujer monja clarisa con voto de pobreza un pequeño proyecto ella se llamaba la madre angélica no tenía un duro y tenía escasos recursos humanos pero fundaba un pequeño canal de televisión pequeño y humilde que iba a ser bendecido por dios a crecer y a multiplicarse dando lugar al canal que seguramente conocéis e wv tn dice san francisco de sales tener a dios en la boca con bellas palabras y en el corazón con buenos afectos no basta es necesario tenerle como simeón en los brazos por medio de las buenas obras de allí que la práctica religiosa consiste principalmente en la oración que implica tenerlo en la boca y en el corazón la oración no es sólo tenerlo en la boca con bellas palabras sino en el corazón con sus afectos que tienen que acompañar esas palabras que nosotros estamos diciendo y después tenemos que tenerlo también en los brazos como simeón por medio de las buenas obras es decir por el cumplimiento de los mandamientos porque así practicamos la virtud y así realizamos buenas obras de nada nos sirve rezar y decir que amamos a dios y no querer cumplir con el mandamiento nuevo que jesús nos dio y abandonar a nuestro prójimo que nos necesita y que necesita de nuestra ayuda necesitamos nosotros tratar de tener a dios en el corazón en la boca y también en los brazos dios nos ha dado todo y nos pide todo no se contentan con partes de nuestro ser ni con la inteligencia sola ni con los labios solos quiere todo nuestro ser y eso se lo tenemos que entregar con nuestra coherencia tiene gran importancia para practicar la virtud contraria a la pereza el comenzar una vez que empezamos nos resulta mucho más fácilmente todo es como lo que ocurre con muchas máquinas que toman mucha energía cuando se las enciende y después funcionan más fácilmente pidamos a la virgen santísima que nos ayude a nosotros a poder practicar nuestra santa religión a tener a dios también en nuestros brazos que no sólo aprendamos y escuchemos sino que cambiando nuestra conducta demos dignos frutos que no esos que espera nuestro señor que dios les bendiga y la virgen santísima les proteja no